Bienvenidos a BC Noticias con toda la información de Manizales y Caldas, nos pueden seguir en las redes sociales como BC Noticias y tu canal Manizales y visitando cualquier día de la semana www.bcnoticias.com.co para que usted esté informado de los diferentes hechos de Manizales, Caldas y Colombia. Comenzamos nuestro informativo contándoles que durante 26 horas se suspenderá el servicio de acueducto en Manizales, conozca los sectores que se verán afectados. Aguas de Manizales informó que será una intervención en la que se quiera optimizar la planta aniza con el agua que proviene desde la planta de tratamiento Luis Prieto y la que llega de la cuenca de Río Blanco. Por ello, se realizará un corte de agua que afectará el 37.99% de la población para un total de 40.000 usuarios. De acuerdo con el gerente de Aguas de Manizales, Jorge Hernán Besa, en la tarde del jueves se suspendió el servicio. Todo el viernes no se tendrá agua en los sectores afectados y se espera que el suministro llegue a primeras horas del día sábado. Estos son los sectores afectados durante el corte de agua. Y la concesión Pacífico 3 anunció que durante esta Semana Santa se reducirán los pares y siga en la vía Manizales-Medellín. La concesión Pacífico 3 informó que durante la Semana Santa se reducirán los puntos de pare en la vía concesionada La Manuela-La Pintada para brindar un tránsito fluido y permitir que los viajeros lleguen sin mayores dificultades a sus destinos, razón por la cual se disminuirá de 16 a 9 puntos de pare. El tramo La Feliza-La Pintada, que corresponde a la unidad funcional 5, tendrá un solo punto de pare y siga. En el sector de La Manuela se reduce su longitud y tiempo, solo quedan los puntos de pare por construcción de las obras que se encuentran en este momento en ejecución, alcantarillado, por lo cual se da paso restringido a un carril. Durante la Semana Mayor se detienen todos los trabajos de las obras de la concesión para habilitar el constante flujo vehicular y los 9 puntos de pare solo se encontrarán donde se iniciaron obras, como las mencionadas en el sector de La Manuela. Y Manizales es de uno de los importantes eventos del año, pues en la capital de Calda se desarrolla el Mundial de Enduro. Hola, mi nombre es Rafael Gutiérrez Villegas, corredor de la modalidad de Downhill y apoyado por la alcaldía de Manizales. La Enduro Board Series es la carrera más importante de ciclismo de montaña en el planeta, que se llevará a cabo en Colombia por primera vez en la historia del 31 de marzo al 1 de abril en Manizales, donde se reunirán más de 400 atletas internacionales divididos en 6 categorías. Bueno, tenemos 450 participantes en 3 categorías, ellos pertenecen a diferentes equipos del mundo, son 22 equipos del mundo que están participando acá en Manizales, se incluyen algunos deportistas colombianos que están incluidos en esta gira, en esta serie mundial, y sobre los 400 deportistas hay un adicional de equipos, de médicos, equipos de nutricionistas y equipos de periodistas. Y sobre los 400 deportistas, Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo, así puro vivo de una, rumba como ninguna. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo, así puro vivo de una, fiesta como ninguna. Entra en la generación Ronshot, viejo de caldas. Ronshot, viejo de caldas. El ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En esta Semana Santa, reflexiona. La palma de cera es una especie en vía de extinción, y usarla es considerada un delito ambiental. Denuncia su utilización a través de la línea verde de Corpocaldas, 018000 968813. En Corpocaldas trabajamos por un territorio habitable y sostenible. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Regresamos de esta pausa comercial y les contamos que a partir de la próxima semana se inicia la medida de pico y placa para vehículos particulares en dos barrios de la ciudad. La alcaldía de Manizales expidió el decreto 0194, por el cual se tomó una medida temporal en materia de tránsito a raíz de una nueva fase de construcción del intercambiador vial de La Carola, en el que establece que a partir del 2 de abril será un cierre vial en sentido oriente-occidente, desde aguas de Manizales hacia el centro de la ciudad. Se efectuarán los siguientes cambios viales en la comuna Ciudad de la del Norte. Cierre total de la intersección de acceso desde la avenida Kevin Ángel con calle 57G en el sector del barrio La Carola. Varia el sentido de la intersección vial entre avenida Kevin Ángel y el sector del barrio La Daniela a un costado del centro comercial Mall Plaza, quedando en sentido de ascenso. También se restringe la circulación vehicular por las siguientes vías, ubicadas dentro del sector de la comuna Ciudad de la del Norte desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Carrera 11 entre calles 51 y 55, carrera 12 entre calles 51 y 56, carrera 13A bis entre calles 51 y 54, calle 54 entre carreras 12 y 14 en la avenida Kevin Ángel. También se establecerá la siguiente programación para pico y placa de vehículos particulares, la cual tendrá como referencia el último dígito de la matrícula, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. La medida de pico y placa no operará los días sábados, domingos ni festivos. Los infractores de la restricción vehicular serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes y con la inmovilización del vehículo. El pico y placa para vehículos particulares regirán las vías anteriormente señaladas y las medidas anunciadas inician el 2 de abril del presente año hasta que finalice esta fase del intercambiador vial de La Carola. Y la Policía Metropolitana de Manizales capturó a tres mujeres quienes se aprovechaban de sus atributos físicos y adicional a ello drogaban a sus víctimas para robarles en sus viviendas. La Policía Metropolitana de Manizales capturó a tres mujeres que fueron identificadas y judicializadas por investigadores tras cometer varios hurtos a residencias y a personas, utilizando la seducción y psicofármacos. En total tendrán que responder por siete hechos acontecidos a finales del año 2016 y los demás en el año 2017. Denominadas las babies, las cuales tenían su centro de operación en la parte céntrica de la ciudad de Manizales, especialmente los bares, donde allí perfilaban a sus víctimas y después los trasladaban a los hoteles o moteles cercanos al lugar, donde los despojaban de sus pertenencias o les hurtaban sus pertenencias consistentes en dinero en efectivo, celulares, joyas y otro tipo de elementos de valor. Esta operación se logra gracias a un trabajo de más de siete meses por la Policía Judicial, la Sijín de Manizales, a través de medios técnicos, como son la interceptación de llamadas. Se puede establecer que una de las tres mujeres tenía más de diez registros por este mismo hecho. En los otros dos casos había también ya antecedentes, eran reincidentes de este mismo delito. Y la policía también logró recuperar una bicicleta y diferentes elementos electrónicos a dos mujeres que fueron hurtadas en un centro comercial de la ciudad. En las instalaciones de la Policía Metropolitana de Manizales fueron citadas dos mujeres que el pasado 14 de marzo y durante la misma noche les abrieron sus carros para sustraerles sus elementos. Los autos, para ese entonces, estaban parqueados dentro de un centro comercial de la ciudad. Las autoridades durante una semana estuvieron en la búsqueda del vehículo que salió desde el centro comercial con los elementos de las dos mujeres. Exactamente un computador, un celular y una bicicleta. Elementos que pudimos recuperar después de una semana, haciendo un gran esfuerzo por parte de nuestros investigadores, en donde se revisaron una a una las cámaras de seguridad de varios centros comerciales, también de algunas personas que tienen cámaras de seguridad en las afueras de sus residencias, haciendo un seguimiento por cada uno de los peajes de entrada y salida de la ciudad de Manizales. Es así como logramos recuperar estos elementos en el municipio de Armenia, en Armenia-Quindío, y hoy tenemos la felicidad de devolvérselos a sus dueños llenos de satisfacción por la labor. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Secretos de un verdadero rondealtura. Aguas manantiales. RON VIEJO DE CALDAS es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula, para que disfrutes un verdadero ron de altura, con condiciones únicas en el mundo. RON VIEJO DE CALDAS. El ron de los que saben. Prohíbes el expedio de bebidas en bregates a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Y regresamos de esta pausa comercial y les contamos que la policía de Caldas desarrolló diferentes operativos en el departamento. Estas son sus principales capturas. Esto fue una operación que se adelantó desde el año 2015, cuando se tuvo la información privilegiada de una finca en el sector de Monterredondo, donde aparentemente en la misma gente se dedicaba al despiece de autopartes de vehículos. Estos vehículos eran hurtados en diferentes ciudades como Medellín, Cali, Palmira, Tuluá y diferentes jurisdicciones cercanas a Belalcázar. Se hace el allanamiento y efectivamente se encuentra en sectores de la finca, sitios donde camuflaban estas autopartes. Se inicia un proceso en ese momento, no solo por el hurto de vehículos, receptación, sino que también al establecer los hechos delincuenciales que presentan esta finca, se inicia un proceso de extinción de dominio. Finaliza esta emisión de BC Noticias. Nos vemos este martes por medio de tu canal Manizales. No olviden visitar cualquier día de la semana www.bcnoticias.com.co para que usted esté siempre bien informado. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal.